Ya no, ya no voy a llorar por ti, ya encontré un nuevo amor que ha dado a mi corazón una nueva ilusión ahora que ya me voy a casar, no puedo evitar llorar pero no es por tu traición fatal, es por mi felicidad esta herida al fin podrá sanar, ya no te voy a extrañar ni me voy a atormentar jamás, imaginándote en el altar fe, 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 felicidad, es lo que siento hoy fe, 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 felicidad, no me verán llorar fe, 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 felicidad, es lo que siento hoy fe, 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 felicidad, con flores en el altar ¡Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo! Ya, no, ya no voy a llorar por ti, ya encontré un nuevo amor que le ha dado a mi corazón una nueva ilusión ahora que ya me voy a casar, no puedo evitar llorar pero no es por tu traición fatal, es por mi felicidad esta herida al fin podrá sanar, ya no te voy a extrañar y me voy a atormentar jamás, imaginándote en el altar fe, 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 felicidad, es lo que siento hoy fe, 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 felicidad, no me verán llorar fe, 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 felicidad, es lo que siento hoy fe, 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 felicidad, con flores en el altar Tecnicial score 21.22.53 The total segment score 43.93 Gracias.